...deagramándose mucho tiempo, cuando, bueno, aquel... aquella persona que lo tenía en su mente dijo, bueno, lo vamos a llevar a cabo porque los sueños se tienen que cumplir, se tienen que hacer realidad. Está Jorge Villalba con nosotros y Eli Pistoni. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¿Cómo fue esto de la idea de las mujeres del rock que se viene muy prontito, dentro de unos días, a exponerse en el teatro, Jorge? ¿Qué tal? Hola, sí, es una idea que nació hace unos años y es básicamente, es un proyecto en el cual tiene su primera noche de cúlmine el 5 de septiembre en el Teatro Municipal, este sábado a las 21 horas, única función, y donde haremos un recorrido por las principales pioneras del rock nacional. Así que se hizo una selección de cantantes santafesinas y una banda de rock con 10 músicos destacados de la escena local. O sea que se armó la banda para este evento en particular. Exactamente, sí, sí. Con particularidades específicas que solamente las vamos a develar esa noche porque comenzamos un recorrido por todos los medios hace dos meses y confeccionamos un tipo de repertorio debido a las posibilidades de instrumento y de espacio. Ahí nació ya, digamos, ese homenaje. Pero el repertorio que vamos a estrenar ese 5 de septiembre es exclusivo y en esa noche. Uno piensa en las mujeres del rock argentino y se le vienen a la cabeza algunos nombres que están en el inconsciente colectivo por allí, pero si nos podés hacer una recorrida, a él y por las homenajeadas, por las voces de ustedes. Bueno, mirá, en realidad las cantantes, las pioneras de este rock no son muchas. Llegarán a ser 15 más o menos, comenzando por María Rosa Llorio, por ejemplo, las de Pumer, que fueron las que empezaron con esta brecha. Después, bueno, Patricia Sosa, Fabiana Cantillo, Sandra Mianovic, Marilina Ross, a ver qué otra se me escapa. Silina Garré, Silina Garré. Silina Garré, una salvo de cocina. Gabriela Carola. Gabriela Carola, bueno, y sí, la de Herrero está un poquito más acá, pero en realidad no son muchas las argentinas que marcaron esta brecha, estas grandes del rock porque, bueno, sabemos que en esa época no era fácil, ser mujer no era fácil y, sobre todo, ser música, ser cantante. Así que atreverse a desarrollar esta actividad musical y abrirse camino en ese momento realmente es para sacarles el sombrero. Bueno, tenemos la oportunidad, tenemos unos minutos como para que él y Jorge nos hagan un pequeño anticipo de lo que va a ser el show y después seguimos con las preguntas porque vamos a ahondar, pero como que nos ponemos en clima, ¿te parece? Dale, dale, vamos a hacer un tema que seguramente conocen porque Silina Garré lo hizo muy, muy conocido, que se llama Canción del Mímico. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies, que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Si la nube es sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi vida. Y si ves que mi verde se queda, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada a sabache hacia el final. Quiero ser también dueña del cielo y un pilar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte el sol cercano en la distancia, hazte del recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías y poder, tan solo en sueños, despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestros y en verde nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, lluvete conmigo en sangre y así haremos un reloj. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada a sabache hacia el final. Quiero ser también dueña del cielo y un pilar, quiero ser también dueña del cielo y un pilar, pero es preciso que me enseñes a volar. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada a sabache hacia el final. Quiero ser también dueña del cielo y un pilar, pero es preciso que me enseñes a volar. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Ya con una pista te emociona, ya está! Como que te traspasa. ¡Qué lindo, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Qué energía! Sí, la verdad que sí. Aparte, los temas son temas que van a disfrutar ese sábado, que todos tenemos en el oído, que queremos volver a escuchar, que cantamos seguramente en algún momento. Así que la verdad que nos vemos la hora de hacerlo y va a estar muy lindo. Jorge, ¿cómo se llega a elegir dentro de todos los talentos que hay en Santa Fe las mujeres que van a componer esta noche? Comencé con un estudio previo, ¿viste? Y era hacer un casting en silencio. Fuimos observando, asistiendo a distintos espectáculos. Y con Abel de Simone, que es el también que ideó todo lo que tiene que ver con el proyecto, el que armó el proyecto, la fundamentación. Buscábamos, no queríamos una reunión de rockeras. Sí. Porque en Santa Fe hay muchas. Ajá. Entonces, queríamos cantantes representativas de distintos géneros y queríamos el timbre de voz y desde ahí va a construir esa canción que va a ser reversionada, pero el aporte individual de estas artistas. Vamos a recorrer una gráfica que tenemos, es una fotografía que las muestras están muy lindas hechas, la gráfica que pudimos encontrar de ustedes con las mujeres del rock, si la tenemos por allí, y recordar quiénes son las artistas. ¿Eh? ¿Quiénes se van a presentar? Bueno, somos cinco, en realidad. Fabiana Paulón, Dayana Pividori, Agostina Arnold, Daniela Romano y yo. Bien. Perfecto. Y los músicos. Ajá. Nos faltan los músicos. Es decir, bueno, tenemos músicos muy emblemáticos. En batería, Luciano Venturini, es carne viva. Tristanula, también es la cruda. Cristian Deicas. Cristian Deicas, Mariano Ferrando en bajo. Francisco Sechino. En saxo. Después Fabián Rogiano en percusión. Y Juan Salvador en los teclados y yo estoy en los teclados y en la dirección general, con dos coreutas. Que son Flor Grimoldi y Melina Abruera. Bien. O sea que muchos artistas en escena. Vamos a pasar a... Bueno, ya tenemos dos cantantes, un periodista muy curioso, así que vamos a pasar para allá. Tengo que decirles que estamos ofendidas porque no nos enteramos. Bueno, esta es la oportunidad. No nos enteramos, hubiéramos sido las dos. Seamos muy cabudios. Yo quiero saber, ¿por qué no son las funciones? Sí. Porque es un emprendimiento cooperativo de las cantantes y de los músicos. Y es, además hay auspiciantes que nos aportan su, digamos, algo que necesitamos, un apoyo. Pero no solamente el apoyo económico, sino también, vamos para adelante, vamos. Y tememos, porque... Es una de esas, ¿viste? Sí, sí, pero... Se puede repetir. Se puede repetir. Se puede repetir. Nosotros vamos al sábado porque tenemos propuestas de hacerlo al aire libre también y como participar el año que viene en ciclos organizados por Cultura. Pero la apuesta y toda la energía está para este sábado, el sábado 5 de septiembre a las 21 horas, donde lo esperamos a todos y que el público santafesino apoye a los artistas. Sí. Y algo que quisiera destacar, si ustedes me permiten, el jueves pasado en el Consejo Municipal fue declarado de interés municipal y cultural en el cual Elizabeth y quien les habla en la ciudad, nos fuimos invitados por el honorable Consejo Municipal para darnos la distinción y la correspondiente certificación que asevera que esta obra allá está trascendiendo otros límites y en ese día, bueno, las concejalas estaban contentas y bueno... Pero además de ser un homenaje a las pioneras del rock, es un homenaje a los artistas santafesinos y sobre todo a la mujer santafesina. ¿Qué no es más lindo de ir a escuchar a estas cantantes que tienen su trayectoria, a músicos realmente que tienen todo un recorrido? Y está bueno un sábado, una propuesta interesante, hecha por santafesinos del primero al último y bueno, nosotros somos 15 que estamos arriba del escenario, pero también hay personas que están colaborando detrás de escena que son más importantes que quizás que nosotros. Sí, recién escuchaba los nombres y apellidos de los músicos, Jorge, y son famosísimos los músicos, a lo mejor no tanto las chicas que van a cantar que son realmente muy talentosas, pero escuchando los nombres de los músicos los conocemos a todos en realidad. ¿Qué dicen el Dream Team? Sí, la gente es el Dream Team. La gente donde vamos en todos los medios porque empezamos hace dos meses con este recorrido y sí, consideran que es una súper banda. Sí, la verdad que sí. Hay un complemento de voces muy talentosas y de intérpretes muy talentosas, mujeres ellas que hay que reivindicarlas con músicos de primerísimo nivel que tienen años en la música, que tienen mucho escenario, mucho taco y desgastado en el escenario. Sí, además tampoco hay que olvidar de que estas cantantes, además de sus actividades que tienen cotidianamente, sus presentaciones, los músicos también las tienen. Y conformar ese espacio para poder ensayar, coordinar toda la agenda, y realmente no es fácil, pero la predisposición y las ganas de hacerlo supera todo. Por eso estamos contentos, felices de la gente que hemos seleccionado y se ha hecho prácticamente casi una familia y estamos muy interesados que la gente nos acompañe este fin de semana. Yo le quería preguntar a Eli cuánto hay de reversión de las canciones y cuánto hay de una impronta personal y de canciones propias o cuánto se respeta de la canción original. Mirá, en realidad musicalmente hablando, la canción se trata de hacer lo más parecida al tema original. La impronta está en la forma en que cada cantante la interpreta en realidad, porque musicalmente los músicos son unos genios y es como que estuvieras cantando arriba de una pista exactamente igual a la de la original. La partitura tiene las mismas notas que la canción original. Exacto. Se mantiene la misma estructura formal, casi los mismos timbres. Es más, para este concierto, con Juan Salvador, que es el otro tecladista, vamos a poner teclados de época. Para que suene aquel sonido. Exactamente. Porque las distintas cantantes que homenajeamos también tenían su clima y sus timbres, no solamente de voz sino en los instrumentos que usaban. Sintetizadores. Claro. Va a haber ocho teclados. Sí, tal cual. Porque en realidad pensamos que a la gente que va a escuchar estos temas no le gusta escucharlos tan distintos, tan diferentes. Les gusta tener esa música en el oído que escucharon. Así que en realidad la impronta la pone la cantante que pone lo suyo, su timbre, la interpretación que la hace diferente. Va a ser una noche para viajar. ¿Cómo llegaron? Sí, totalmente. ¿Cómo llegaron al cúmulo de canciones que van a formar parte de este show del viernes? Porque calculo que deben haber tenido 100 canciones y de ahí de mudar hasta llegar al... Muy difícil, muy difícil seleccionar porque nos gustan, imaginate. Y sí. Son tantas canciones, tan lindas. Y seguro que las quieren hacer a todas y tienen que leer. No se puede porque es un espectáculo larguísimo, así que seleccionarlas no fue fácil. Pero creo que entre las cinco hicimos un repertorio que a la gente le va a gustar mucho, que va a poder cantar, que va a poder disfrutar. Así que bueno... ¿Quedó con un clásico afuera? Quedaron muchos clásicos afuera. Quedaron varios. Pero clásico de aquellos. Para la parte dos. Para la parte dos. Quedaron varios. Pero claro, también hay que tener en cuenta que en esa elección ya va el gusto de las cantantes. Claro. Y yo propuse, pero... Claro. Justamente, la fundamentación de este proyecto, como lo dije en el comienzo, no es una reunión de rockeras. Porque Elizabeth es muy versátil, las chicas son muy versátiles, pero son de generaciones totalmente diferentes. Claro. Sí, de estilos y géneros. Cada una tiene su propia carpeta musical, su gusto. Entonces, traté de armar una banda que podamos satisfacer a las cantantes, que son, digamos, nuestras cantantes que van a exponer este repertorio. Y además hay sorpresas en el repertorio. Así que no... Ah... Tenemos un par de minutitos para despedirnos. Lo que ustedes quieran interpretarnos o regalarnos en este momento. Bueno... Dale. Dale, hacemos... Ajá. Bueno, vamos a hacer un tema de Celeste Carvallo, que no es muy conocido. Ajá. Pero a mi gusto es uno de los más hermosos que ella ha compuesto. Ajá. Así que, bueno, se llama Todo Empieza. Vamos. Muchas gracias. Los esperamos a todos el sábado. El 5. Ecrobiano Medellín Camila. Vino un duende y me dijo no hay apuro Vino un grillo y no me pudo hacer cantar Vino Dios y creí lo que decía Vino el día y me quise levantar Todo empieza, llega el ruido de la calle Porque abrí la puerta, puse música en la casa Si no hay apuro quiero escucharla un poco más En un espejo vi el reflejo de mi orgullo Vino un grillo y no me pudo hacer pensar Vi que a vos no te di tanta alegría Al volver ayer de trabajar Todo empieza y sin música en la casa Es porque estoy despierta y no es tarde para amarte Porque todo gira en la vida Y la historia del amor vuelve a empezar Todo gira en la vida Y a nosotros el amor nos va a acercar Es tuyo el perfume que me toca por el aire Me desnuda frágil Me despiertan tus labios Y ni quiero respirar Un pandijo no es tarde para amarse Sin confianza esta mañana hay parado Tanta gente está sola y necesita Descubrir en su propio corazón Un espacio para un duende que le diga No te apures tanto Nunca olvides que alguien está a tu lado Todo gira en la vida Y la historia del amor vuelve a empezar Todo gira en la vida Y a nosotros el amor nos va a acercar Todo gira en la vida